Música Amigas y amigos queridísimos de Somos Ángeles Una lectura súper, pero súper, súper solicitada Adivinen, dirigida a quién, obvio A nuestra reina hermosa, a nuestra Shakira Isabel Mi Barak Ripol Si a mí, tú fuiste tal vez una de las primeras Videntes, tarotistas, como lo quieran Ustedes decir que hablaste de Shakira y de Lewis Hamilton ¿Será que esto sí? ¿Será que no? ¿Será que es mentira? Ahora, háblanos de ellos Uy, se cayó esta carta En esta oportunidad, sí, de mi manera mucho más específica Porque, bueno, en el pasado has querido ser prudente con el tema Que Shakira, que Lewis, que no hablar mucho del asunto Porque tal vez sí, tal vez no Pero me han dicho, Siumi, fíjate que tú En el pasado, o desde el pasado has dicho que entre ellos ha habido chispitas mariposas Que entre ellos ha habido un gusto bastante grande Que entre ellos realmente la energía es una energía súper fuerte Y ahora, con estas cuatro canciones de Las Mujeres Ya No Lloran Que son canciones divinas Pues, ¿por qué se podría generar, o por qué se ha podido generar esta expectativa tan grande Dirigida a Lewis Hamilton? Puntería, en donde, bueno, aparece un hombre moreno guapísimo Muy parecido a Lewis Hamilton Que ya dijimos que no tiene ninguna relación Con Shakira en una anterior lectura Y aparte, entonces, muchos dicen que este ícono de puntería Este muñequito o este dibujito lo utiliza Lewis en algunas de sus publicaciones Pero entonces Shakira en otra canción Creo que es Nassau, porque son varias, ¿no es cierto? Que se ha hablado, se ha especulado Puntería, que es divina con Cardi B Nuestra canción es súper pega-pega Está Nassau, está Tiempo sin verte Y esta otra, escribanme, ahí si se me olvida Son cuatro que van dirigidas a él, ¿no? Tiempo sin verte, Nassau Ay Dios mío, ¿cuál puntería? Hay como cuatro, espérenme que hay otra dirigida Ah, y cohete, por Dios Entonces cohete, también ese iconito de cohete Lo utiliza Lewis Hamilton También en una publicación Entonces dicen, no, Sionmi, ya hay sí Ya cero diplomacia con el tema De que Lewis, que Shakira, dinos, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas coincidencias? ¿Qué sucede? Ahora ellos no quieren hablar al respecto También por ahí escuché una Una súper Chucky fans Amiga mía, Yoli Bendiciones para ti, mamacita linda, me dice Sionmi Pero es que han entrevistado a Lewis Hamilton Antes de, post-carrera Mentiras, post-carrera, no Antes de la carrera de Japón Que no le fue tan bien Le han preguntado por Shakira Pues eso es lo que se especula Y entonces que se ríen Y que le preguntan por esa canción súper linda He's Don't Lie, creo que es así La canción de Shakira Bueno, entonces que Si él cantaba o si interpretaba Esta canción en las noches Y que parece ser que el compañero Se rió Y ya prácticamente Se ha destapado mucho al respecto Vamos a mirar qué pasa Si es que realmente Todos queremos que Shakira Obviamente que todos queremos Que Shakira sea feliz Pero si el tema es más de gusto De nosotros O si realmente De verdad De verdad Aquí está pasando algo Yo lo he dicho anteriormente En una primera lectura Que yo hice dirigida A Shakira y a Lewis Hamilton Yo les dije Pues la verdad Es que este par Si así como los imágenes Se atraen Y entre ellos Si hay chispitas mariposas Yo lo dije en el pasado Y lo dije en el pasado No hace dos días Ni hace tres días Ni ahorita En esta época en la que se está especulando Que ellos tienen algo, ¿no? Lo dije hace bastante tiempo Cuando me decían Que yo era una Que como se me ocurría Hacer una barbaridad De esa Que era absurdo Que era ilógico Que eso, que aquello Pero bueno Vamos a mirar Qué pasa como energía General Para nuestra querísima Shakira Y bueno También hay una situación Bueno, aquí se cayó una carta Ahorita la vamos a mirar Que tiene que ver con Este video Esta divulgación Que nos tiene a todos También muy pensativos Y por eso también Vienen estas preguntas Y es la que tiene que ver Con estas animaciones Con estas piedras preciosas Que nos llevan a sitios Icónicos en el mundo Súper importantes En México Ciudad de México Cae allí un cristal hermoso Estos cuatro cristales Con los que De muchas maneras Se construyeron Estas cuatro ediciones especiales Y luego cae otro cristal Ahí en Brasil Y luego cae otro cristal Aquí en Colombia Y uno dice Pero cómo así En Monserrate Las emeraldas que son O que hacen parte De la cultura colombiana Y uno dice Pero cómo así O sea El Cerro Monserrate Uno dice en México Brasil Qué lindo En el Escuar Qué presentación tan monumental Pero aquí en Colombia En el Cerro Monserrate No, no, no O sea Ahí es cuando uno dice Es peruéntico Cómo así Esto es alucinante Esto es Como que uno queda Y se ha hablado Se ha especulado De cuatro por lo menos Inicialmente O aunque sea Parece ser que Existe una posibilidad De que se den Cuatro conciertos Gratuitos Así como el que se hizo En el Escuar Que fue una cosa Espectacular Sale la loba Casi que rompe Esa pantalla Da esa impresión divina A bailar Y hacer ese Ícono mundial De la música No solamente en Latinoamérica Sino a nivel mundial Porque Shakira Es mundial Entonces uno Se enamora Y se ilusiona Y los bogotanos Estamos muy ilusionados Estamos pensando Bueno, ¿será que Shakira Van a ir a Bogotá? Bueno, si llega a Barranquilla La lógica Es que llegue a Barranquilla Claro Obviamente la ciudad natal Donde nuestros hermanos Barranquilleros Pero pues los bogotanos Estamos esperando Que Bueno, chévere Que se acuerde Lógicamente de Barranquilla Y que llegue a Barranquilla Pero por favor Pásate por Bogotá Chaki Más con este tema De que cae La esmeralda Allí en el Cerro Monserrate Entonces No, miren Yo ya estoy súper ilusionada Yo ya estoy armando maleta Para irme para El concierto de Shakira Independientemente De que el concierto Sea gratuito O no Toca estar apoyando A nuestra Chaki Ojalá que así pueda ser Vamos a mirar Lectura general Para Shakira Y de paso Bueno, vamos a preguntar Por el chocorramito Como le hemos dicho Muchas Que sentimos Que ya hay una afinidad Con Lewis Súper bonita Bueno, vamos a mirar Viene este 4 de copas Y este 4 de copas Miren Tiene que Ay Dios mío Algunos dirán ¿Cómo así? Viene después de esta Una lectura relacionada Con Gerard Piqué Uy, me la han pedido muchísimo Lo que tiene que ver Con rubiales Con lo que está pasando Que es grave Pero es grave al máximo Y las energías De este hombre Miren, aquí aparece Y aquí pinta De entrada Algunos dicen Ay, en qué momento Vamos a dejar De escuchar A este hombre Todavía falta Pelopamoña Les cuento Hablando de Gerard Piqué Entonces viene la carta Del 4 de copas Y este 4 de copas Tiene que ver Con reflexión Con tristeza Con pérdida Aquí viene una pérdida De Gerard Piqué De interés Relacionada con El amor Relacionada con Clara Chía Pero eso lo vamos a mirar En otra lectura Pero también viene Una nostalgia Dirigida a Shakira O sea, aquí el hombre Está así como estuvo Nuestra divina Shakira Qué pena que yo me siento Raticos Me paro Me siento Me paro Me siento Estaba un poquito Adolorida Estaba como un poquito Enferma Entonces miren Increíble Este hombre Ahorita Que en el pasado Muchos decíamos No puede ser posible Que ha estado Tan tranquilo Como si nada Sacando a su novia En plena separación Y está feliz Ahora el hombre No está feliz El hombre muy seguramente Está sintiendo Lo que sintió Shakira Cuando él sacó A esta mujer A relucir En su momento Entonces miren Aparece de entrada Este hombre sufriendo Sufriendo de ver a Shakira Tan feliz Y tan contenta Y veo que es un sufrimiento Dirigido A que Shakira En esta época En este presente Realmente está sintiendo Que hay una energía Muy linda Dirigida a otro hombre No a Gerard Piqué Así que por ese lado Que sufrimiento Que el álbum Dirigido a Gerard Piqué No miren Estas cuatro canciones Pontería Ya lo dijimos Tiempo sin verte Cohete Y Nassau Son canciones dirigidas A Gerard Piqué Para nada Y son canciones Que están ahorita Repuntando Durísimo Durísimo En todas las redes sociales El paje de espadas Bueno esta carta El paje de espadas Tiene que ver Con un pensamiento Veloz Con una persona Que definitivamente Es muy intuitiva Una persona Que sabe que Debe ser bastante Cuidadosa En la forma En la que se comunica Con las redes sociales Una persona Que es muy inteligente A la hora de contestar De escribir De escribirle a sus fans O escribirle a las personas Que lo siguen Y aquí Hay que decirlo ya Hay que hablarlo Estamos hablando De un chico Que es un chocorramito Muy guapo Y que es Sir Lewis Hamilton O sea Aquí aparece Con el paje de espadas Pensamiento Veloz Un hombre Que va a la velocidad De no solamente De su carro De Fórmula 1 Sino A la velocidad De la luz Con respecto A las palabras Que utiliza Para comunicarse Con sus fans A través de redes sociales O sea Que también Veo que hay Una sincronicidad De Lewis Hamilton Con lo que está sucediendo Ahorita Con las canciones Que están dirigidas Hacia estas Cuatro Icónicas Que Shakira Ha puesto A O ha difundido A nivel mundial Y que nos ha puesto A todos Como de cabeza Eso es lo que estoy viendo El 9 de oros Esta carta Del 9 De oros Nos está hablando Sobre una Shakira Que está disfrutando De los frutos Del trabajo Una mujer abundante Una mujer que está Ahorita Miren Sentada En el trono La reina Este 9 de oros Es una carta Demasiado especial Ahorita viene Una Una Época De riqueza De riqueza En todos los aspectos Porque es una riqueza Relacionada Con su interior Con la parte emocional Pero también Aquí está pintado El tema Del dinero De la plata Para la vida De nuestra querísima Shakira Y sobre todo El disfrute De los frutos Del trabajo Disfrute De los frutos Del trabajo Es decir Que lo que está Haciendo Shakira Ahorita En este 2024 Es una cosa Es espectacular Es espléndido Miren Una lectura Súper pero Súper positiva Para Shakira Arrancando Con esta Incógnita En la que nos Tiene Shakira 7 de bastos Bueno Esta carta De el 7 de bastos Tiene que ver Con un hombre Que como Sir Lewis Allí en Inglaterra Es una persona Muy valiente Una persona Muy auténtica Una persona Que es Muy inteligente Un hombre Muy versátil En lo que Hace una persona Muy valiente Enfrentando Sus circunstancias Nefastas Dirigidas a la Fórmula 1 Que para nadie Es un secreto Que han sido Complejas En torno A tener que salir De la Mercedes Para irse a Ferrari En Ferrari Miren Se los podría asegurar Y en el próximo año No me lo van a perdonar Ustedes Hay que hacer una lectura Dirigida A este chico Que Bueno Yo les pintaba Que para este año Le venían muchas alegrías Y le venía Un amor importante A Lewis Hamilton Veo un hombre Que está siendo Valiente Para enfrentar La Fórmula 1 Para enfrentar Circunstancias Que no Están del todo bien Porque ha salido Este año A decirnos Que se va Para la Ferrari Y esto ha generado En su equipo De trabajo Bastante inconformidad Entonces veo Que el hombre Está siendo valiente No veo Que por lo menos Por ahora Se vaya a ir De la Fórmula 1 Mucha gente Ha dicho Que Lewis Hamilton Podría estar Se yendo ahorita Este año Por problemas Relacionados Con Pues con la Mercedes Vamos a mirar Que va a estar pasando La carta del diablo Bueno Algunos se pueden estar Asustando con esta Carta del diablo Pero esta carta del diablo Es una carta Que a la final Es una carta Muy positiva Miren Y que Esta es una lectura En donde Miren La idea es Buscar la sincronicidad Que hay entre Shakira y Lewis Hamilton Ya directamente Ya que pasa Entre ellos dos Aquí hay una sincronicidad Relacionada Con esta carta del diablo La carta del diablo Tiene que ver Con romper dependencias Libertad total Y absoluta Ha habido Codependencia En el pasado Y el reto Ahorita Es soltar cadenas Soltar cadenas Ataduras Así que esta carta Del diablo No es una carta Nefasta Ni asustadora En ese sentido Por ejemplo Con respecto A esta sincronicidad Referida a Lewis Hamilton Significa que Significa que se ha roto Una codependencia Importante Con la Mercedes Benz Con quien se llegó A muchos triunfos En el pasado Pero con quien La situación Ahorita es insostenible Por eso Algunos preguntan Bueno Si o mi Será que Esta desconcentración Entre comillas O esta situación Negativa Para este chico Lewis Que no ha arrancado Bien la Fórmula 1 Tiene que ver con Shakira O realmente Tiene que ver Con la Fórmula 1 Yo estoy sintiendo Realmente Que el hecho De estar En esta época Él ya Prácticamente Abiertamente Dirigido a la Ferrari Ha generado Ciertas circunstancias De complejidad En la Mercedes Estoy viendo Esta carta Del diablo Como una carta En donde Se están rompiendo Esas cadenas Y está queriendo Este chico Salir de un sitio En donde siente Que ya no es En donde siente Que hay Bastante hipocresía Bastante falsedad Cosas que ya No van con él Y veo que esto De muchas maneras Posibles Le ha generado Hay cierta turbidad En las carreras No estoy viendo Que tenga que ver Con Shakira La verdad Una cosa Es estar uno Muy enamorado Y otra cosa Es estar uno Muy dirigido A su trabajo En el pasado Lewis Hamilton Tal vez también Tuvo allí su novia Y tuvo una relación Bastante larga Pero fíjense Que también le iba Muy bien En la Fórmula 1 Yo les he hecho Lecturas relacionadas Con Lewis Andonde Les he dicho Que realmente La relación Que él tiene Con la Mercedes Ha sido compleja Yo les he dicho El año pasado Que veo mucha envidia Mucha piedra En el zapato De las personas De su mismo Equipo de trabajo En donde no quieren Que él Esté en este lugar De prestigio Y yo les he dicho Y yo les he dicho Él se ha ganado Todo Él está por encima De sus compañeros De muchas maneras posibles Este hombre Está rompiendo Y miren que Por el lado De Shakira Hablando del diablo Y de la codependencia Shakira Rompe con esa codependencia Esa cadena Ha sido así Para Shakira Gerard Pique Ha sido una piedra En el zapato A nivel profesional Ha querido Ponerla por el piso Han querido A través de medios De comunicación Inventarle Diez mil novios Que no tiene Porque es una mujer Muy dirigida A su proyecto Personal A su proyecto Emocional A su proyecto Que tiene que ver Con sanación Con realmente Ella Ser una mujer Renovada Renacer nuevamente Al amor Y también a su proyecto Profesional Lógicamente Entonces él ha sido Una piedra en el zapato Así como la Mercedes Ha sido una piedra En el zapato Para este chico Así que por eso Vienen tantas circunstancias Relacionadas con ellos O sea Esa sincronicidad Pero este año Ellos dos están rompiendo Realmente con esas cadenas Que los han atado De manera bastante nefasta Bastante negativa A un pasado Que les ha hecho daño De cierta manera De cierta manera El cinco de copas Miren esta carta El cinco de copas Tiene que ver con Muy bueno Y aquí si ya Definitivamente Muy obligada Pero muy obligada La lectura A Gerard Pique Que estoy viendo Que el hombre Está pasándola Demasiado Mal Este hombre No supera Lo que está viviendo Shakira ahorita Con respecto al amor Yo sí siento Una energía de Shakira Muy dirigida A Lewis Hamilton Esperemos Si definitivamente En el futuro Shakira y Lewis Dicen que no Que ellos no tienen nada Bueno y su mamá Se habrá equivocado Como les he dicho Siempre Yo no soy Dios Pero sí veo Esta carta Que es muy disiente Es una carta Que habla De un hombre Que no supera A Shakira En esta época Un hombre Que está ahorita Molesto Es una persona Sentimiento de Shakira Megapiedra Siendo una persona Impulsiva Sigue siendo una persona Que quiere crear Mucho conflicto Y mucha dificultad Para que Shakira No logre Ser feliz En el amor Así que Bueno esta lectura Habla sobre Que definitivamente Shakira Y ya les voy a mostrar Una carta Que ustedes van a quedar Pero sí Shakira ya con esto Que estoy leyendo Realmente ha tenido Que pasar Por mucha turbiedad Mucho momento oscuro Un pique Que le ha podido decir O que le ha podido Recriminar El hecho de ella Volverse a enamorar Es como que El típico machista En cualquier parte Del mundo Que le dice a la mujer No señora Usted ahorita Se tiene que dedicar A sus hijos Quien dijo Que usted va a salir A enloquecerse Y a volverse a enamorar Han habido Muchas circunstancias Dirigidas a Gerard Piqué Que han generado Que definitivamente Shakira custodie Cuide mucho El corazón De sus hijitos Y que ella sienta Que lo primero Y lo más importante Es cuidarlos a ellos Pero mire Que uno tampoco Puede descuidar El tema del amor Uno también es mujer Aparte de ser madre Caballero de oro Esta carta Del caballero de oro Habla sobre Un Lewis Hamilton Que también Se ha sentido mal Con todo esto Que ha sentido También Este peso Durísimo De Gerard Piqué Y algunos dirán Pero como así O sea Si Aquí hay una energía De un Gerard Piqué Que se ha querido Meter también Con Lewis Hamilton De muchas maneras posibles Pero veo un hombre A un Lewis Hamilton Determinado Dedicado Un hombre con voluntad Con constancia Que en algún momento Ha querido botar la toalla Si Porque yo lo he visto En anteriores lecturas Pero ahorita estoy viendo Al caballero de oros Con constancia Con voluntad Aquí Defendiendo un amor No No hay nada que hacer Yo estoy sintiendo Por energía Que muy probablemente Lewis Hamilton El hombre Del cual hemos estado hablando Durante un tiempo importante Durante varias lecturas Existe una posibilidad Muy grande Que sea Lewis Hamilton Un hombre que ahorita Está parado Frente a Shakira Como el caballero de oros Como el hombre que dice Yo tengo la voluntad Tengo las ganas Tengo el empeño Ahorita cuando antes Hubo turbulencia Yo les decía Que había habido Distanciamiento Ahora miremos aquí El 4 de bastos Esta carta De el 4 de bastos Es una carta Demasiado bonita Demasiado disiente Y habla sobre estabilidad Estamos hablando De Shakira Y Lewis Hamilton Ojo Esta lectura Ya no tiene Desperdicio De nada No estamos hablando De Shakira Y un posible amor Que puede ser X o Y No estamos hablando De Shakira Y Lewis Hamilton Estoy viendo aquí El 4 de bastos Que habla sobre estabilidad Habla sobre una celebración Y habla sobre encuentros Sobre encuentros Que hay entre ellos dos Yo en el pasado les decía Shakira Ha tenido oportunidad Muy seguramente De encontrarse Con este chocorranito Hermoso Y de que los medios De comunicación No se den cuenta Que Shakira De ponerse peluca De ponerse las gafas De hacer lo que sea Necesario De viajar En un avión privado De hacer lo que sea Para que nadie Sepa realmente En donde está Shakira Y en donde está Lewis Hamilton Lo cual me parece Increíble Me parece extraordinario Porque que mejor Que resguardar Una relación Que puede estar Ya lo he dicho Anteriormente Muy pero muy Mediatizada Fíjense las noticias Que han salido En estos últimos tiempos Que si Que eso Que aquello Que Shakira Imagínense Que esta felicidad Y que esta Ilusión Que yo estoy viendo Hecha realidad En estas cartas En algún momento Se muestre De cara A los medios De comunicación Imagínense La gente En lo que sea Mirando a Shakira De la mano Con Lewis Hamilton Esto también Así como en su momento Y yo lo he dicho En la relación De J.Lo Y Ben Affleck Podría afectar Las relaciones Cuando se sienten Muy atafagadas Muy 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 enfrentadas A medios de comunicación O sea Como que No hay un respiro Por eso Que bonito Que se guarden Que Que hagan Lo que tengan Que hacer Para guardar La relación Para mirar Si este Enamoramiento Podría convertirse En un equilibrio Muy lindo Y muy importante Hacia el futuro Entonces Que bonito Que ellos lo están haciendo Porque estoy sintiendo Que lo están haciendo Yo ya no estoy hablando De Shakira Y X, B, C Estoy hablando De Shakira Y Lewis Hamilton Sir Lewis Hamilton El cuatro De bastos No hay nada que hacer Me escribían Desde hace un tiempo Me ha escrito Yo le hice a mí Pero no Ya Es una lectura Ya dirigía a ellos dos Listo De una va Dirigía a ellos dos Estabilidad Celebración Y encuentro Encuentro dos opuestos De dos personas Que están en dos Circunstancias complejas Los dos son Número uno Yo les decía A ustedes en el pasado Que Shakira Se va a fijar En un galán De galanes En un hombre Que es Número uno En algo Es un hombre Muy importante Yo les decía Es un galán Muy importante La persona De la cual Shakira Se va a estar Enamorando En futuros tiempos Y estoy sintiendo Una energía Muy dirigida A Lewis Hamilton Como les digo Si me equivoco No soy Dios Y más adelante Shakira misma Nos aclarará Realmente Quién es el hombre Detrás de estas canciones Porque si hay un hombre Detrás de estas canciones Totalmente El dos de bastos Es una carta Que se nos cayó Hace un ratito Yo les dije Esta carta se cayó Y la tengo que leer Esta carta tiene que ver Con elección Una Shakira Que ya ha elegido Ha elegido Volverse a enamorar Una Shakira Que en el pasado Dijo no Yo lo más importante Son mis hijos Y la felicito Eligió De entrada Lo que debía elegir Yo también Lo he hecho He elegido a mi hija Por encima De cualquier circunstancia Ahora Claro Si tú no encuentras Al galán de galanes No vas a improvisar Y Shakira No ha improvisado Shakira No ha estado saliendo Con todo ese mundo De tipos Que le han Puesto En todas las redes sociales Shakira es una persona Dama Es una persona Muy seria Y es una mujer Que ahorita Si está eligiendo Y está diciendo Bueno pero yo también Tengo derecho a enamorarme Casi que pierdo Esta oportunidad Porque este galán Estaba así como Medio bravito A raticos Conmigo Como que sí Como que no Como que yo le decía Tú eres amigo Pero entonces no eres amigo Como que contigo Pero sin ti Ni contigo Ni sin ti Se dice Entonces Ya ese Ni contigo Ni sin ti No Yo siento que ya Shakira Aquí ya ha elegido Ya hay una visión Ya hay un movimiento Ya hay una acción Con respecto al tema Del amor Así que Esta lectura Era una lectura Que me estaban pidiendo Desde hace ratico Yo les dije Espérenme Dejemos que pase Por lo menos Unos 10 días Esperen que pase Un poquito Todo este tema Del lanzamiento Del álbum Y sin embargo Y apellido Y apellido completo Vamos a mirar Entonces para finalizar Esto que tiene que ver Con Shakira Y esto tan hermoso Que tiene que ver Con Sirle West Hampton Energías a futuro Para los dos Yo les he dicho Que Shakira Va a estar muy Digamos callada Frente al tema Acuérdense que Un periodista colombiano Super reconocido Acá en Colombia Le hace la pregunta Y le dice Bueno pero esa canción De Nassau ¿A quién va a dirigir? Dice Ay no te voy a decir Pero lo dice Con una picardía Increíble Y pues Él dice No sí Todos tenemos Nuestros secreticos Y sigue la La entrevista Entonces bueno pues Aquí Ya está muy claro Que hay un sentimiento Que han ido Han vuelto No ha sido fácil Para nuestro querido Luis Lewis El año pasado Para él Ha sido difícil Para Shakira También fíjense Que hay mucha Sincronicidad Sincronicidad Es en que ellos Los han pasado Por las duras Y por las maduras Profesionalmente hablando Obstáculos Envidias Personas que los Quieren hundir Que quieren hablar Mal de ellos Porque fíjense Que de Lewis También se han hablado Muchas cosas Se ha especulado Sobre su vida personal Entonces Son personas Que como son icónicos Como han sido Número uno En lo que Ellos hacen Pues también Han generado odios Han generado bastante envidia Vamos a mirar Energías para Lewis Hamilton Ya apellidos Nombres y apellidos Que cara hay Y Shakira Isabel Mevara Gripol Una acuariana hermosa Con un capricorniano Que tiene una cara de ternura Tiene una carita muy tierna No sé ustedes Que es ciudadana Y a ver si les parece Que Lewis es un hombre tierno Tiene una carita muy tierna Tiene cara Que es consentido Y que es mimado El hombre Vamos a mirar Entonces Energías para Shakira Y para Lewis Hamilton En el futuro Vamos a mirar Energías para este par De chicos hermosos Shakira y Lewis Hamilton Wow Esto ha sido un tema Muy difícil Esta rosita Ustedes ven que es Hermosísima Ustedes saben que Cuando uno No la sabe tocar Se puede pinchar Y se puede sangrar El beso de la rosa Para que ellos Hayan llegado A tomar una decisión De decir Listo Vamos Los dos contra el mundo No O sea No ha sido gratuito Ha sido tenaz Ha sido difícil Esta Esta Catarina Que está arriba Es ellos dos Simboliza Lo que ellos Han tenido que pasar Para poder Tener una relación En donde Han sentido Que Que ya hay un sentimiento Que hay un compromiso Yo les decía A ustedes en el pasado Que ellos han dicho Bueno chau No nosotros somos amigos Bueno chau Que estés bien Bueno chau Entonces nos vamos a hablar Y después dicen No pero como así Entonces empieza la ansiedad Y empieza Shakira a sentir No pero como así Yo no puedo Fíjense las letras De las canciones Que bonito La máquina del tiempo Echando hacia el pasado Shakira Pensando y diciendo No Esto ha valido la pena Es una lucha Que ha valido la pena No ha sido fácil Entrar en la relación Con él No ha sido fácil Luego y si Shakira No la han tenido fácil Eso si se los puedo garantizar Pero miren esta carta Pedir un deseo Significa Que es algo Que ellos anhelan Y que quieren Desde el fondo De su corazón Y es darse la oportunidad De tener una relación Más allá del ordinario Es elección total Ellos dos se han elegido Hay un nivel de espiritualidad Muy bonito entre los dos Del se ha dicho Que es un Mujeriego Que es un hombre Que ha tenido Cualquier cantidad De muchas mujeres Y que con ninguna Se queda Veo que ahorita Veo que están compartiendo Un nivel de espiritualidad Y me alegra Y me alegra Para que activen Para que activen La campanita De notificaciones Estoy súper emocionada Y para que me regalen Comentarios Relacionados Con esta lectura Que como todas Se hace Con inmensísimo amor Y con mucho respeto Para ustedes Comunidad Divina De Somos Ángeles Los quiero muchísimo Nos vemos pronto Muchas 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 bendiciones Chao Chao